Hola mi nombre es Estefania Cano, soy trabajadora social en todas las áreas de intervención, pero con especial interés y experiencia en el área de maltrato infantil y al menor de edad. Me considero una persona emprendedora, responsable, con muchas ganas de aprender y aportar mis conocimientos. Me gusta persistir en mis metas y objetivos y por tanto, aspiro a poder hacer grandes cosas dentro de mi rama y área laboral.